Amigos, el hijo del fantasma llega a NXT. Después de mucho tiempo de preparación, en compañía de Raúl Mendoza, llegan como equipo a WWE NXT. Bueno, Raúl Mendoza ya se encontraba hace tiempo en esta gran compañía. Sin embargo, esta vez está haciendo una nueva aparición, pero ahora en equipo llamado Tequila. Así es como el hijo del fantasma dice llamarse este equipo, que obviamente sabemos que la creatividad de esta compañía no es muy grande. Entonces, pues creo que no les quedó de otra más que llamarse algo relacionado a algún producto o accesorio típico de nuestro México lindo y querido. Y bueno, estamos viendo que después de mucho tiempo que el hijo del fantasma ha tratado de hacer intentos por entrar a esta compañía, por fin lo logró. Es obvio que si se fijaron en él es porque tiene un talento excepcional. Y bueno, recordemos que no encajaba bien del todo en las compañías mexicanas y no porque llevaron una mala relación o porque no fuera un gran luchador, sino porque el potencial es demasiado como para quedarse desperdiciado en una compañía de estas, en la cual pues las historias que le estaban poniendo no eran tan adecuadas para el estilo de lucha y personalidad del hijo del fantasma. No precisamente quiere decir que sea algo exorbitante pensar que pudiera estar a un nivel extra extra elevado. Simplemente el estilo del hijo del fantasma es diferente, es competitivo internacionalmente. Y los luchadores de triple o del consejo de alguna manera no le daban el ancho a lo que el hijo del fantasma buscaba. En personalidad, a la hora de hablar por el micrófono y las historias como les comentaba, de alguna manera cuando interactuaba en esas historias eran totalmente desfasadas de lo que una personalidad congruente, preparada, porque han de saber que el hijo del fantasma es profesionista. Así es, apoyado por toda su familia a nivel luchístico, personal y en todos los aspectos, ha sido un gran impulsor para que este luchador llegue hasta donde ahora ha llegado. Y bueno, por supuesto que es un gran ejemplo para varios luchadores, pero recordemos que él y su papá han fundado una camada de luchadores en la cual pues muchos de ellos han sido exitosos en empresas internacionales y nacionales. Simplemente su papá anduvo por todo el mundo al lado de Mil Máscaras, El Santo, entre otros luchadores, Canek, yendo como extranjero y recibiendo extranjeros. Entonces era muy natural que su hijo siguiera los mismos pasos del estrellato. Por supuesto que enhorabuena para el hijo del fantasma. Le deseamos la mejor de las suertes, ya que creo que la va a necesitar, ya que todos los luchadores que hoy en día se encuentran en WWE, como ahí tenemos a Raúl Mendoza, por supuesto, ahí tenemos a los primos, a este Héctor Carrillo, ahí tenemos a Andrade, ahí tenemos a Ángel Garza. Todos ellos de alguna manera están destacando muy fuerte. Así como llegan, están yéndose al estrellato de inmediato. Entonces el compromiso se vuelve más grande para el hijo del fantasma. No dudamos que se vaya a poner a la altura o incluso en un momento dado lo supere. Pero si retomamos la línea del tiempo en la cual han ido llegando, Andrade, a pesar de que es un gran luchador, un excelente exponente de la lucha libre mexicana, para mi punto de vista personal, lo que es Ángel Garza, lo superó de una manera más rápida, directa, y el personaje se me hace más vendible que Andrade. Y estoy diciendo que Andrade es bueno, o sea, está superándolo por muchas expectativas. Y considero que su primo está como que una escala más abajo que Ángel Garza. Y bueno, la llegada del hijo del fantasma definitivamente tiene mucho que ver, porque será interesante ver en qué posición queda el hijo del fantasma después de estas estrellas mencionadas. Es un reto muy interesante. Y algo bueno que está pasando, por supuesto, es que la lucha libre mexicana se está exponiendo en empresas grandes ahora en el mercado latino de compañías como WWE. No es de extrañarse, ¿verdad? Cada vez son más y creo que eso es muy bueno. Sin embargo, creo que la fórmula aquí sí está funcionando a comparación de, por ejemplo, AAA, donde le están dando como que mucha pantalla, mucha ganancia de personaje a extranjeros que no fueron muy grandes en el extranjero. Y los nacionales que sí son grandes no están teniendo la pantalla que deberían de tener y han tenido que emigrar para poder tener el éxito que se merecen. Ahí tenemos a Penta, ahí tenemos a Fenix, ahí tenemos a Gran Taurus. Por supuesto que el intercambio de talento, por supuesto que les ha ayudado, pero antes de que existiera este intercambio de talento, compañías americanas, tal vez no tan grandes, pero ya solicitaban, ya buscaban a estos luchadores. Ahí tenemos el caso de Rush. Ya los buscaban sin necesidad de pertenecer o hacer este intercambio con una compañía que ya no es tan grande como Impact Wrestling. Y ahora están, prácticamente los mexicanos están haciendo grande a esta compañía. O sea, más que hacerles el favor de ellos a nosotros, es el talento mexicano el que está haciendo grande otra vez a estas compañías. Pero eso difícilmente lo ve la fanaticada mexicana porque empresas como Triple opacan el talento mexicano por dejar en alto a extranjeros que prácticamente son los que eran el relleno de otras compañías y en Triple se vuelven como que los estrellas. Campeonatos, están los Jumbugs. No estoy desmeritando su trabajo, ¿verdad? Pero en definitiva, creo que el trabajo de los mexicanos está siendo excepcional en cualquier lugar donde se paren. Y hoy el hijo del fantasma es el que está demostrando todo ese talento. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y ya lo saben. Los invito a que se suscriban, denle like y nos vemos en el próximo video. Saludos.